¿Qué cosa es lo que ha cambiado? En general, un poquito el enfoque hoy día es resultados. Antes estábamos de demasiado entradas y salidas o para hacer tal cosa necesitas haber hecho esto antes, éramos más como policías de los procesos. Ese es lo importante. Segundo, entonces eso va de la mano con que hoy día el foco de este cambio es que la dirección de proyectos está basada en principios más que memorizar y ejecutar los procesos al pie de la letra. El otro punto es que de arranque nos dicen que uno debe adecuar, cuando ejecuta un proyecto tiene que tener esa flexibilidad y uno es responsable de adecuar los enfoques del proyecto, obviamente alineándose con los alineamientos de las corporaciones, pero adecuarlos esos al proyecto. Y eso tiene que nacer de la cabeza de la organización, o sea, una organización que sea inflexible no va a poder pasar por este camino, sino que tenemos que un poco hablar con las cabezas y explicarles de qué tenemos que el objetivo más que cumplir al pie de la letra de los procesos es ayudar a que se genere este valor. Y se reconoce, es una especie de acto de constricción, que es imposible que todo el conocimiento sobre proyectos pueda estar en un solo sitio. Entonces, por eso que ahora se está haciendo referencia, antes era como que pecado mortal, que voy a hablar de otra institución como el ACE y era como decir, uy, ahora qué voy a decir. Es más, el PMI antes, hace unos 10 años, si tú hablabas de agilidad, también decías hoy, está mal. Nosotros somos cascada básicamente, pero no es así. Entonces, lo que está diciendo es que lo importante es poder entregar valor y que las publicaciones, lo que el director del proyecto tiene que un poco tomar conciencia de dónde es que va a poder encontrar todo este bagaje de herramientas, métodos, técnicas y artefactos, como los llamamos ahora. Y eso lo voy a mostrar en tu ratito.